... ...en Arrecife, el viento fuerte del nordeste ha sido el protagonista. A lo largo de la mañana se han registrado rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Hacia el interior se prevé que puedan superar este umbral a lo largo de la jornada. Por otro lado, hemos tenido cielos despejados. Las únicas nubes se situaban hacia el mar y al norte de la isla. La situación del oleaje ha sido inestable en estas costas debido al viento. En San Sebastián de la Gomera la mañana transcurría con nubes bajas... ...pero el sol también ha hecho acto de presencia. Además, el viento ha afectado bastante. Las rachas en la capital han alcanzado los 55 kilómetros por hora. En interiores es aún más fuerte. Esta situación perdurará unos días más y ha provocado también el mal estado del mar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El viento está siendo el protagonista en la jornada de hoy y también las nubes bajas en el norte de las islas. Comenzaremos la semana con una situación muy parecida. Lo vemos a continuación. Primero, vamos a mirar la imagen de satélite general. En ella podemos apreciar cierta nubosidad en el entorno del archipiélago que nos llega sobre todo por el norte. Si nos acercamos un poquito más, en la imagen de Canal Visible vemos que estas se sitúan sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve. También vemos esas nubes bajas en el mar que nos llegará con el paso de las horas y también afectarán a la vertiente oeste de la isla de Fuerteventura. Estas nubes han dejado algunas gotas en muchos municipios y de cara a mañana lo volverá a hacer, sobre todo en las islas capitalinas. Algo que también ha destacado en la jornada de hoy fueron esas fuertes rachas. A lo largo de la mañana de hoy, las más importantes, si nos vamos a las islas occidentales, se registraron en la dehesa de unos 76 kilómetros por hora. En el resto de occidentales rondaron los 60 y 70 kilómetros por hora. En las islas orientales, la más alta se registró en la aldea de San Nicolás, al igual que ayer, pero esta vez superó lo que teníamos ayer, hoy 82 kilómetros por hora. En Fuerteventura y el Lanzarote fue de 60 y la más baja se registró otra vez en la isla de La Graciosa. Ahora vamos a ver las temperaturas de las masas de aire a unos 800 metros, ¿por qué? Porque vemos cómo ese anticiclón sigue afectando al archipiélago, proporcionándonos esa masa de aire, la cual todavía deja temperaturas entre los 26 y 28 grados en el sur y oeste de las islas. Se espera que el martes de la semana que viene, al final de la jornada, empiecen a bajar. Anticiclón que también nos proporcionan esos vientos moderados del nordeste con intervalos fuertes. Vamos a verlos en mayor detalle. Estos afectan sobre todo a las vertientes este y oeste de las islas, también al noroeste de la isla de La Palma y de Tenerife a mar adentro. También vamos a tener vientos de entre 50 y 60 kilómetros por hora, así como en canales entre islas. En las islas de Fuerteventura y de Lanzarote, así como en La Graciosa, en interiores, el alicio también soplará fuerte. Ahora vamos a ver en más detalle la previsión para cada una de las islas. En el hierro veremos cielos con intervalos nubosos en la vertiente norte, más importante durante la primera mitad del día. Las rachas máximas del nordeste podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora en el noreste. En el noroeste y sureste de La Palma, las rachas más importantes estarán entre los 60 y 70 kilómetros por hora. Habrá nubes bajas también que se situarán sobre todo en los litorales del norte y noreste. Además, intervalos nubosos persistentes en costas e interiores del sureste. En La Gomera veremos cielos nubosos en la mitad norte durante toda la jornada. Las rachas máximas podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora en zonas de cumbres y en interiores. En Tenerife, las rachas del nordeste podrán alcanzar también los 70 kilómetros por hora en vertientes este y en el noroeste. A lo largo del día veremos cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente norte. Serán nubosos en el nordeste, donde podrá llover de forma débil y ocasional a lo largo de la mañana y al final del día. Por la mañana también veremos algunas nubes en el suroeste, que por la tarde persistirán en el sur de la isla. Nubosidad compacta en costas e interiores del norte y este de Gran Canaria, donde podrá llover también de forma débil y ocasional a primeras y últimas horas. Por la mañana también veremos algunos intervalos en el sur, pero predominará el sol. Las rachas máximas podrán alcanzar incluso los 80 kilómetros por hora en interiores del oeste. Rachas que también afectarán a interiores del oeste de Fuerteventura y a la península de Jandía. Veremos intervalos nubosos a lo largo de la mañana y a últimas horas, sobre todo en el norte y vertiente oeste. Intervalos de nubes bajas en La Graciosa y en la vertiente oeste y norte de Lanzarote durante todo el día, abriendo amplios claros en horas centrales. Aquí las rachas también podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora en interiores. Y en el mar, predominará fuerte marejada en costas del norte y este de las islas. Mar de fondo del noreste con olas que rondarán los 2 y 2 metros y medio de altura. En el suroeste de las islas es donde encontraremos una situación más tranquila con olas que no superarán el metro de altura. La situación más complicada será en las costas del sureste. Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido aviso amarillo, sobre todo para las islas de Gran Canaria y de Tenerife. En costas del sureste y oeste de Gran Canaria y en el sureste de Tenerife, el viento podrá superar los 50 kilómetros por hora y alcanzar y superar también momentos puntuales los 60. Es por ello también que la Dirección General de Emergencias ha mantenido para mañana la prealerta por mal estado del mar. Y nos despedimos ya, lo hacemos como siempre con imágenes que ustedes nos envían de las islas. Esta es de la jornada de ayer de Felipe Saavedra desde La Palma, donde se puede ver esas nubes bajas que nos han ido llegando con el paso de las horas. Esta otra desde el avión de Eloy Cabrera, se ve Gran Canaria y de fondo Tenerife. Y finalizamos con esta desde Izaña, donde podemos ver también esa característica nubosidad baja que nos ha acompañado a lo largo de la jornada y que lo hará en las próximas horas. Que pasen una feliz tarde.